Es memoria, no es silencio, es no existencia, no es raro, es pasión, no es superstición, es fe, no es lamentable, es valor, no es tristeza, es cansado, no es renunciar, es miedo, no es pasifismo, no es sin respaldo, no es respaldo, es bien, no es sabidur, es un desastre, es un desastre, es un desastre, es un desastre. Gracias.